Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En esta ocasión creo que vamos a coger al hermano, al hermano de Eevee, porque cada vez que me meto aquí en el tren, me dice ha llegado una carta para Jacob, pero es que no encuentro la carta, no encuentro la carta. Y es que realmente no sé dónde se encuentra a lo mejor la misión, así que estoy pensando en coger al hermano Vamos a coger al hermano, eh. No podemos cambiarlo, espérate. En este momento no podemos cambiar el personaje, porque a lo mejor es que estamos dentro del tren. A ver, espérate. No tengo ni idea, eh. Vamos a ver. Jacob, aquí está. Mi queridísima hermana Yo quiero cambiarme, yo quiero, yo quiero saber por qué estamos aquí, tío, no sé. A veces me desesperas Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a salir Y aquí vamos a intentar cambiar Uy, que no me deja, tío No me va a dejar Vamos, y si bajamos más todavía Ahora sí, venga, vamos Cambiamos a Jacob Y nos volvemos otra vez al tren A ver si encontramos la carta Claro que la carta a lo mejor tiene que ser parte de la misión principal, eh ¿Quién sabe? A lo mejor no ha escrito O los asesinos que habíamos dejado atrás en la otra ciudad O a lo mejor puede ser El CarMax ese No, perdón Charles Darwin Vale, pero ¿dónde está la carta, tío? ¿Dónde está? Eso es lo que yo quiero saber A ver, vamos a irnos por aquí A ver, esta mujer Se supone que tendría que saber ¿Dónde está mi carta, no? Y si no, aquí Que esto tiene pinta de carta, ¿no? Hoy me ha costado mucho encontrar un omnibus ¿No tendrás algo que ver con eso? No No, no, no De hecho, ya lo sabes tú que no Ay, ¿dónde están las cartas, tío? ¿Dónde están las propiedades? Acceder a los souvenirs Ahí adelante seguro que no, tío ¿Dónde está la carta? A ver Hay algo más que resalte A ver, a ver aquí Secuencia número 6 Que es donde estamos Secuencia 6, eh Asalto al campo No, pero ¿y la carta, tío? Esta mujer tiene que tener mi carta Dame mi carta Quiero mi carta A ver, no lo entiendo Venga, vamos Por aquí nada Por aquí nada Vamos a ver, ¿de aquí? Sí, sí Yo también me alegro De veros a todos Pero ¿Dónde está mi carta? A ver Esto no, no Esto es armas y equipos Estos son souvenirs Esto es el mercado negro Lo podemos rellenar todo Por 700 Ahora mismo no, tampoco Yo quiero mi carta, tío Estos son los souvenirs No me interesa, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está realmente la carta, tío? No tienes ni para comprar pipas Es que Lo peor de todo es que Aquí se supone que en el tren Tiene que haber algo El cofre está vacío Vale Secuencia número 6 No sé No veo, no veo nada, tío No veo Ah, no Falta la secuencia número 6 La 7 y la 8 Vale Pero Lucy's Thorns Ya ha muerto ¿Por qué aparece ahí todavía? No sé ¿Y la carta? ¿Y la carta? ¿Y mi carta? Lo peor de todo Lo peor de todo Es que no hay nada A ver Esto por aquí No hay nada, ¿no? No Aquí es donde podría Encontrar A ver Esto por aquí Que no hay nada, tío Y esto de aquí Tampoco hay nada, ¿no? A ver El paisaje Tampoco me interesa ¿Dónde está mi carta, tío? Ten cuidado Con esa hoja Hermano mío Vamos a meternos por aquí Por si Anda, mira A ver Ay, no Se está dejando, ¿eh? Ja Ja, puta Ja, ja No huye Vamos a ver Señor Señor No estará quemando usted Mi carta, ¿verdad? ¿Dónde está la carta? No lo entiendo No, no, no Tírate para abajo A ver Aquí es donde yo duermo Ibi duerme Souvenirs Nada, tío ¿Dónde está? Ah, bueno Espérate, espérate, espérate Y si utilizamos A lo mejor Si vamos por aquí Con esto A lo mejor Encontramos mi carta, ¿no? A ver Quiero mi carta Tío, de verdad ¿Por qué no aparece mi carta? Nada Deberías venir a visitarme Alguna vez Sería todo A ver Aquí Es que aquí Hay tantas Tantas cosas, tío Que tampoco Uno sabe realmente Que es lo útil Y que no No tengo ni idea, tío Dicen que pronto Los omnibus No necesitarán caballos ¿Cómo sería todo esto Sin ellos? He oído que Naigel fabricó Una metralladora Ojalá Lo hiciera algo parecido ¿Eh? ¿Eh? ¿Estos qué son? Vale, no Esos son enemigos, ¿no? Ay, tío Escucha Y los de por ahí, hombre Que me habéis Me estáis confundiendo Souvenirs, tío Y aquí Yo es que no encuentro nada, tío No encuentro nada Bueno, pues ya está No vamos a hacer esta misión Porque me doy ya por vencido Nos vamos a ir Directamente a este Que sería un caso De identidad Muy bien Pues venga, vamos a ver ¿Dónde está nuestra atalaya Más cercana? Aquí Porque nosotros ¿Dónde estamos? Nosotros estamos Nosotros no sabemos Ni dónde estamos Macho Aquí estamos No Vamos a coger aquí Nos vamos a ir A la A la atalaya Sí Qué desastre Lo de la carta, tío Es que aparte Es que tiene que haber Una misión principal ahí Vamos a ver Si es después De esta misión A lo mejor Es después de esta misión Que tiene que hacer Jacob Le llega la carta Y a lo mejor Ya empieza a aparecer No lo entiendo No lo sé No lo sé No lo sé O un bug Un fallo No sé Por favor Si vosotros sabéis Dónde se encuentra la carta Me lo decís ¿Vale? Es que tampoco tengo Tampoco es plan De estar perdiendo Aquí el tiempo ¿No? Venga Vamos a ver Nos vamos para allá Que apuradillo, eh He pasado apurado Por los filos Vale 400 metros Es que Normalmente Os llevo directamente Donde está la misión ¿No? Pero es que tenía fe En encontrar la carta Con Jacob Pero nada No ha habido No ha habido suerte Ha llegado una carta Es que ya no me acuerdo Yo no sé El banco Vamos a robar El banco ¿Vale? Justamente Hemos terminado Aquí justo en De hecho De hecho Supuestamente Esta secuencia Deberíamos de terminar Con la parte de Con la parte económica De De Starridge 250 250 metros Qué guapo está, tío Haciendo el Spiderman Por toda la ciudad De Londres, eh Ah, sube 200 metros La verdad es que Se va mucho más Despacio, eh Tío, ¿Veis? ¿Veis cómo es Hacer el Spiderman, tío? Me encanta 150 150 Vamos Vamos a ir bajando ya Descendiendo Vamos Muy bien 100 metros Vamos a ver Con qué problema Nos encontramos ahora El niño Un caso De identidad Nivel 5 Vale Jacob quiere localizar Al dueño Dreg Para destapar A Plutus Vale Al señor Drake Para destapar a Plutus Perfecto Vamos a ver Qué es lo que tiene pensado Tragedia sobre ruedas Dame uno Aquí tiene Señor Propongo que acabemos Con esta santez De preocuparnos Por los desconocidos Y nos centremos En lo que Londres Necesita Un liderazgo firme Y trabajo duro Las únicas vías Para alcanzar el éxito Los negocios Mueven el mundo Ponte a trabajar Pedazo de vago Esta guardia No la pude pagar cualquiera Pobre señor Dredge Vamos a ver No mates a ningún policía Y encuentra al señor Dredge A ver Vamos a ver Cuántos policías Hay muchos De los míos También por aquí Nah No tengo ganas De perseguirte Vamos a ir desde arriba Vamos a ir desde arriba Que siempre vosotros Ya sabéis que a mí me gusta Está bien Pues no me va a dejar ¿No? ¿Qué pasa aquí? Ey ¿Y por qué no? A ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas a mí Subirme por aquí? Ahora sí Por aquí sí Vamos Vamos a ver Que no haya moros A la costa Por aquí Arriba Que no haya nada No parece que haya nada No Solamente es por allí abajo Ahí hay otro Ahí está Dredge Vale No parece que haya nada más Entonces Vamos a ponernos En modo sigiloso Ya que estamos aquí Vamos a conseguir esto Forzar la cerradura Normalmente nos dan Objetos Aquí poco dinero nos da Un bastón Eso ahí le viene muy bien A ver Vamos a subir por aquí Vale Secuestrar Dice Vale Como narices Lo vamos a secuestrar Todos los blancos Deben permanecer vivos En este recuerdo Vale Para completar este recuerdo Vale No hay que matar a nadie Vale Ahora Ahora ya se ha despistado Un poco No tiene guardaespaldas Es que me había Me había parecido Que tuviera guardaespaldas Pero no No tiene guardaespaldas Vamos a ver ¿Por dónde podríamos Nosotros salir? A ver Por aquí abajo Hay un guardia Por ahí Hay un guardia Por ahí Hay guardias Esto está complicado Sobre todo Para salir El secuestrarlo No es tan difícil El problema Está en Pues En cómo salir Porque salir ¿Por dónde tienen que salir? Tienen que salir Por uno de los laterales A lo mejor No lo sé Vamos a bajar Vamos a bajar A ver Que nos encontramos A ver Se supone que Esto no es una zona Prohibida Entonces podemos caminar Por aquí libremente A ver Por aquí Si hay salida Por aquí Si hay salida ¿Vale? A ver No matar A ningún policía ¿Vale? Pero una cosa Es matar Y otra cosa Es noquear Entonces Vamos a intentar Noquearlo Lo vamos a coger Y lo vamos a llevar Aquí escondido ¿Vale? A ver ¿Puedo meterte ahí? Si Si lo puedo meter ahí Perfecto A ver Ahora Lo vamos A secuestrar Y lo vamos a traer Por aquí ¿Vale? Hay un policía Por ahí más Que también debería De desaparecer Otro que está rondando Por aquí Pero bueno A ver Vamos a ser Una persona normal Está hablando Con la policía A ver Si se viene Por aquí A ver Por favor Señor A estos policías A lo mejor También nos tendríamos Que También nos tendríamos Que Mientras todas Las salidas Estén Disponibles Sería mejor ¿No? A ver No Muy arriesgado Me he sentido Tentado a hacerlo Ha pasado por delante De mis nariz Pero no Vale 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 Vamos a ir Librándonos Poco a poco De la policía A ver Si nos podemos Librar A ver Si viene Por aquí A ver Si viene Por aquí Venga Ahora Ahora ese Se nos puede Ver No Ahora sí Ahora sí Vámonos Escapa de la zona Con Drake No Vale Vamos a escapar De la zona Vale Vale Lo hemos hecho Bien Lo hemos hecho Bien No hemos matado A ningún policía Bien Uf Estaba complicado Simplemente había que ver Por dónde ¿Qué? Soy yo El sargento Frederick Averlein Freddy Ah Es sargento Voy de incógnito Está a punto De cometerse Un robo En el banco De Inglaterra Robo Si es una fortaleza En comisaría Se han burlado De mí Pero no se reirían Tanto Si sus ahorros Peligrasen ¿Quién está detrás? Es confidencial Vamos Freddy Puedo ayudarlo Imagínese Los titulares Ladrones Atrapados En el acto Averlein Tenía razón Bien Le pondré Al día El caso es que Cada trimestre fiscal Se comete un robo En una sucursal distinta Sé que los ladrones Están financiados Por Los mercaderes Cocam Gracias por el soplo Freddy Llámeme sargento Y Y lo estaré Vigilando Este es nuestro colega El que se viste de mujer ¿No? Entonces no hay que matar A ningún policía Era una misión muy fácil ¿Vale? Nos estaban dando Muy poquita Dinero y experiencia ¿Vale? A ver Fácil relativamente Sabes que A ver Que el hecho Del desafío De no matar A un policía Era más complicado ¿Vale? Pero lo hemos conseguido Vale De hecho Hemos conseguido Un cruquis de eso Pues chicos Entonces Esta misión Esta misión Aunque ha sido Un poquito ridícula ¿No? Tiene que haber Otra parte más Que va a ser esta Y Y listo chicos Entonces El próximo día Más y mejor ¿Vale? Vamos a ir A la hora del té Hasta luego A la hora del té